Don Alberto Catalán Higueras, Presidente del Parlamento de Navarro. Sin más, no lo voy a extender mucho, pero bueno, tenemos que infirmar los parques. Un año después, un año después, brotaba de verdad la coplaría del vino de Navarra. Mucho vino que hemos bebido desde entonces. Y como antes, cuando se le indicaba calor, mucho hemos arribado el hombro por y para el vino de Navarra y por esa tierra. Hoy estamos en la mitad de atrás, os prometo que levantaremos muchas a lo largo del día, ¡Vamos! ¡Barla, la copla! ¡Bravo! ¡No vandoles, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Centro neurálgico del territorio productor y elaborador de nuestro vino. Se gestó el nacimiento de la cofradía del vino de Navarra. Aquí, sus hombres y el propio ayuntamiento han realizado un esfuerzo encomiable para abonar el terreno donde la cofradía va a echarle. Bueno, más aparte, entonces empezaba la actividad con la organización de contribuir a la refusión del conocimiento de los vinos de Navarra. La fiesta de la Vendimia, con la que celebramos una rovareada, y el gran capítulo con el que resalta las virtudes de diversos vinos años tras años y que le repose el buen trabajo y dedicación de las bodegas en el camino a Navarra. Como es la literatura, el arte, la música. Todos estos hitos... A continuación. A continuación. A continuación. A continuación. A continuación. A continuación. Como al viento Con el viento, viento va Con el viento, viento, viento Con el viento, viento va Yo lo creo, que me envíe Que me pongo color a Yo lo creo, que me envíe Que me pongo color a A ver, a ver si logro Al fin, calmar Mi ardiente cien A beber, a beber, a ahogar El viento del dolor Que el vino hará olvidar Las venas del amor A beber, a beber, a ahogar La broma del dolor Que el vino hará olvidar Los venas del amor Los venas del amor El vino hará olvidar Los venas del amor ¡Bravo! 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 Gracias.